buenas tardes le habla Luis Avilán de Dora Sistema Mekko hoy vamos a continuar con los vídeos tutoriales de Power Builder 2019 R2 hoy vamos a presentar el segundo vídeo de implementando API de google chip en esta ocasión vamos a leer la información que está en nuestra hoja del cel en google chip y la traemos a nuestro data windows en Power Builder que vamos a ver hoy implementando la API de google chip una demostración y ver su codificación en la siguiente lámina vemos cómo haríamos la el retrieve o la traída de la información desde google chip a nuestro data windows en Power Builder creamos un json package le damos el rango que vamos a traer el id de nuestra hoja de google chip y con el método get y la url que tenemos aquí enviándole la el id de nuestra hoja y el rango que nos vamos a traer ahora vamos a proceder a ver nuestro demo y explicar su codificación ahora procedemos a abrir nuestro Power Builder 2019 R2 vemos que aquí está nuestra ventana demo del día de hoy el cual tiene un data windows que trae la información de la base de datos un sync en el line edit donde vamos a pegar el código de autorización que nos envíe la página y otro data windows que es external que vamos a guardar la información que nos traemos desde la hoja de google chip los tres botones donde damos nuestras credenciales solicitamos el token y el botón donde hacemos la operación para traernos la información desde google chip vamos a verlo corriendo y después explicar su codificación ya no hizo el retrieve arriba nada más para demostrar cuál es la información vamos a abrir nuestra hoja de google chip para que vean la información que hay vamos a cambiarla para que vean que si se actualiza cuando lo bajamos y ahora procedemos a correr nuestra aplicación lo primero que hacemos es enviar las credenciales seleccionamos a que google drive nos vamos a conectar configuración avanzada nos vamos a la app drive para que nos dé el código le damos permitir 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 y seleccionamos copiamos el código que nos da google para pegarle nuestra aplicación pegamos nuestro código en la aplicación y solicitamos el token para podernos conectar ya nos dio un token exitoso y ahora vamos a tener la información desde google chip a nuestro data windows external para que vean la información si vemos nuestra hoja de cálculo y vemos la información que nos trajo vemos que es la misma si aquí ponemos 1 2 2 2 si quiere la cambiamos otra vez vamos a cambiar la información para actualizarla y le volvemos a dar para que nos traiga la información vamos a traer la información y nos la actualizo ahora vamos a ver como lo hicimos la parte de credenciales ya la vimos en el primer video igual que la de token ahora vamos a ver la parte de cómo traer la información quedamos nuestro json packets el id de la hoja excel de google chip que la podemos obtener de la url aquí este sería nuestro google id la copiamos y la pegamos en nuestro código como vemos aquí para que sepa que hoja de excel de google chip nos vamos a conectar quedamos nuestro nuestro outqm con el método get en el load request método le mandamos como que es un método get la url estamos enviando cuál es nuestra chip id y cuál es el rango que vamos a seleccionar enviamos nuestro request resource con el objeto request y esperamos la respuesta creamos nuestro json passer para manipulación del json que nos lo va a enviar en el body con el get header y el rpons get body y nos va a traer nuestro json en el body después con la información con el json que nos devuelve con load string los traemos y nos vamos con el get value a seleccionar los valores que nos está devolviendo el google chip después con el import json lo importamos al data windows que nosotros queremos vamos a verlo corriendo una vez más vamos a volver a solicitar las credenciales seleccionamos a que google drive opción avanzada en la API permitir permitir y copiamos otra vez el código con este código lo pegamos y solicitamos nuestro token el token fue verificado vamos a cambiar unos valores aquí en la hoja excel de google chip para que vean como lo va cambiando y ahora le damos que nos traiga la información como vemos la misma información que se está manejando en google drive con google chip espero que les haya gustado el video dejen en su comentario cualquier duda hasta un próximo video